¿Cómo se siente, miña Catita, de estar bailando aquí? ¿Cómo se siente de estar bailando? ¿Alegre? ¿Y qué se tiene para el 24? ¿O bailadita se tiene, man? ¡Oy, sí, va! ¿Cómo se siente, miña Catita, de estar bailando? ¿Cómo se siente, miña Catita, de estar bailando? ¿Cómo se siente, miña Catita? ¡Muévase, mamá, muévase! ¡Eso! ¡Vamos! 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 ¿Con quién va a pasar el 24? ¡Aquí va! ¿Aquí va a pasar? ¡A la noche! ¡Vaya, aquí lo va a pasar! ¿Y en la noche, con quién lo va a pasar en la noche? ¡Con mi familia! ¿Con su familia? Hoy sí va con todo Hoy sí va con todo ¡Vaya, pues cuídese! Hoy sí va con todo Yo me iba a ir a pasar el 24 con ella ¡Pero hice con la familia! ¡Con todo ahí! ¡Y tú al lado! ¡Y tú al lado! ¡Y tú al lado! ¡Y tú al lado! ¡Adiós, sí! ¡No, sin cerveza! ¡Jajaja! ¡Cerveza! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso, Colocho! ¡Veniste por ante mí, Colocho! ¡Veniste por ante mí! ¡Veniste por ante mí! ¡El resorte más resorte! ¡Con todo! Un lado, un lado para que vaya allí Muy bien, estoy esperando Se lo veo en el agua Venga, venga este al agua Está grabando Están grabando Lo siento Se me va a borrar Ya la representan ¡Veo, tú, 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 tú! Están grabando ¡Veo, tienen un nubia 2 contra 1 1 1 2 2 2 3 4 4 6 5 6 7 8 9 9 10 10 11 11 12 12 12 13 12 13 14 14 15 15